Según el último informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el sector en España ha alcanzado cifras impresionantes. En el año más reciente, el país movilizó un total de 90,85 millones de toneladas de mercancías a nivel internacional. La mejora de la infraestructura vial es uno de los principales factores que ha impulsado el transporte por carretera de mercancías. En las últimas décadas se han realizado inversiones significativas en la construcción y modernización de autopistas y carreteras. La red de vías española, conocida por su extensión y calidad, permite un flujo eficiente a lo largo y ancho del país. Con el reciente número de consumidores que prefieren realizar sus compras en línea, la demanda de servicios de entrega rápida y eficiente ha aumentado exponencialmente. Las empresas de logística han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, optimizando sus flotas y rutas para cumplir con las expectativas de los clientes. Las políticas gubernamentales y las normativas europeas están impulsando a las empresas a adoptar prácticas más ecológicas. Esto incluye la modernización de las flotas de camiones con vehículos más eficientes y menos contaminantes, como los camiones eléctricos o aquellos que utilizan combustibles alternativos.